Hola, bienvenidos a Bloat Dream. Buenas tardes a todos, nos encontramos en El Pedado una vez más. Como bien saben, nos encanta andar por La Habana, recorrer los sitios más interesantes, mostrarles la realidad. Y en este caso, estaremos probando las comidas más comunes, esas que se encuentran en cada rinconcito, en cada esquina de La Habana, las que no son tan caras, pero sí bien deliciosas. Desde ya les adelantamos que podemos encontrar de todo, porque lo cierto es que el cubano, en medio de tanta escasez, en medio de tantas dificultades, busca la manera de arreglársela con lo que tiene a mano. Hemos encontrado hasta fritura de chícharo, algo súper, súper extraño, que nunca pensé en encontrarlo, y lo encontramos en Matanzas, y fue algo de verdad que nos voló la mente, pero estaba bastante bueno, la verdad. El cubano es muy emprendedor, siempre se busca el plato de comida, el día a día lo ven luchando, y pues no tenemos de otra, y entonces nosotros les queremos hacer llegar el mensaje, porque además es muy importante que las personas se superen día a día, y ojalá y esto en algún momento tome un rumbo distinto, pero bueno, vamos que les mostraremos lo típico y lo sabroso de nuestro pedo. Vamos, vamos. Ya cruzamos la calle y estamos en el malecón, este carrito siempre está parqueado acá, en varias ocasiones he comprado algunos de sus productos, y en este caso no será la excepción. Aquí ven las ofertas que tienen, vamos a comprar uno de cada tipo para contarles qué tal. Y bueno, estamos sentados en el malecón y vamos a estar probando las cosas que compramos, en este caso empezaremos con el tiranizado. Como pueden ver, esto es una especie de refresco con hielo, y les quiero comentar algo bastante curioso, tienen que saberlo. En Cuba hay mucha escasez en todos los sentidos, no encuentras agua mineral, agua potable, lo que sea, no la encuentras así de fácil. Entonces las personas, muchísimos dicen, no, yo no me voy a tomar eso porque no sé cuál es la procedencia del agua, no sé de dónde sale. Nosotros en este caso vamos a arriesgarnos, por decirlo así, porque la verdad queremos hacerles llegar todo este tipo de alimentos o de comidas acá en Cuba. Entonces lo haremos, lo estaré probando, les diré qué me parece, pero sí, que si vienen de visitar a Cuba, no les recomiendo comprar en esto. Platen de buscarse algo sellado, empacado, porque puede ser que les provoque algún tipo de malestar estomacal. Esto es muy común en cada esquina, te puedes encontrar. Los cubanos lo toman bastante en tiempo de calor, sobre todo, porque ayuda a refrescar. Antes costaba un peso, luego subieron a dos pesos, luego cinco pesos, ahora están en treinta pesos. Así que es algo como que muy, que de momento dice treinta pesos, un vasito de refresco, pues sí. Y que no es ni refresco, es como una especie de sirope que preparan quizás con un pop o qué sé yo, y lo echan en hielo y ya, no tiene ni azúcar, es algo bastante. A mí me gusta bastante, la verdad, porque esto lo hacen con un refresco, que creo que lo importan con los grandes de México, que se llama azúcar, marca azúcar. Entonces, sí que le falta un poco de azúcar, a mí que me gustan las cosas bastante dulces, pero bueno, me gusta tomar, la verdad, hay peores. Está bastante bueno, yo creo que también que sea de uva, ayuda bastante, porque es de sabor no. Bueno, esto que ven acá, es rosita de maíz. Esto es muy común en sus países o en toda Cuba, existe, es el maíz, pues lo ponen a freír y luego sale así como en la forma, en los cines, sobre todo, se compra, se consume. Entonces, en el caso de Cuba, pues lo mismo te lo venden en estas bolsitas, en el paquete, te lo venden también en unos cartones así, las formas, las pupuruchas, ahí lo echan. Y la verdad me parece bastante caro igual, esto cuesta treinta pesos un cuano, algo que costaba cinco pesos hace unos años atrás, vamos a ver si están crudientes, porque a veces están como socatas así. No, es tan buena lo que les falta un poquito de sal. Eso sí, en otros países las personas acostumbran a comer las rositas de maíz o las palomitas de maíz o los pochóculos, como le dicen en algunos países de Latinoamérica, en sus casas, en los cines. Acá en Cuba se usa como de merienda o de tentempía, qué sé yo, cuando vas por las calles, porque lo venden muchos vendedores ambulantes en sus carritos. Y es algo como muy común, es algo como que voy al cine y como rosita no. Tú puedes comer rosita a cualquier horario del día y no tienes que ir al cine, no tienes que estar viendo una película ni nada. Es algo como bastante habitual verlo en cualquier esquina. Y por último, acá están estas chicharritas de boniato. Estoy súper seguro que estos en sus países no existen, porque he hablado con algunos turistas y me dicen que no saben lo que es el boniato. El boniato, una vianda, es como decir la papa, el potato, no sé cómo se le dice. El tubérculo. El tubérculo. Y esto es un tubérculo dulce. Es como una papa, pero dulce. Entonces en Cuba lo que hacen es, fíjense, lo pican así como bien pequeñito, lo pasan por grasa caliente, o sea, lo fríen y luego lo empagan acá. Realmente esto está bastante caro, cuestan 30 pesos también. Y creo que esto se hace con apenas un boniato. Entonces siento que aquí apretaron. Si tenemos en cuenta que en cualquier agro podemos encontrar la libra de boniato a 15 pesos, esto que está acá está bastante caro. Aunque bueno, si también sacamos el empaque, el aceite y tal, pero sí lo veo bastante caro, aunque es de mis preferidos. La verdad son bien ricos. Eso no se puede negar, pero tampoco creo que sea así como la gran cosa. Si vienen en algún momento y lo prueban, luego nos comentan si les gusta o no. A mí la verdad, me gusta bastante, pero repito, un poco de mis comidas, vamos a decir chatarras, porque en Cuba esto se les puede decir que comidas chatarras, no es de mis favoritas. Les queremos comentar que la compra total en este carrito fue de 120 pesos cubano. Oficialmente vienen siendo... Unos 5 USD aproximadamente, valorando el dólar a 24. A 24. Así que imagínense, no sé si está caro para ustedes, pero para nosotros sí que lo es. ¿Y cuál fue tu favorito de estos tres? Pues yo me quedo con el granizado. Siento que... Eso también se le dice rayado en otras regiones del país. Yo me quedo con las chicharritas de boniado, porque me encantan. Ahora vamos a seguir caminando a ver qué encontramos para seguir mostrando estas comidas típicas de las calles de la Oa. Fíjense que hace mucho aire, por eso estamos cobalando alto y de pronto me estamos caminando un poco para acá, porque ya se está cerrando el invierno, pero bueno, vamos a seguir. Además que estamos en el malecón. Esta zona está súper llena de negocios particulares, sobre todo las rositas de maíz no pueden faltar. Olvídate, eso es un clásico en cada esquina de La Habana. Vean, acá encontramos otro puestecito de rositas de maíz. Y como les íbamos comentando, la verdad que es algo muy común. Aquí vemos otra presentación del producto que es en los llamados cucuruchos. Frente encontramos la cola para entrar a Coppelia, que es una heladería bastante famosa acá en el... En el mismo corazón del vedado. Ahí vale 20, de hecho. De hecho, aquí vale 20 pesos el cucurucho. Vean chicos, como un plus a nuestro video, encontramos el típico algodón de azúcar, que a nosotros no nos gusta, por eso no lo vamos a probar, pero es bastante común, vean la cola. Sobre todo en estos lugares concurridos como ferias y parques infantiles. Cuesta 30 pesos cubano. ¿Qué está pasando que todo cuesta 30 pesos cubano últimamente? Todo está carísimo. Todo lo que costaba un peso ahora cuesta 30. Se ha 30 aplicado. Ha subido 30 veces su precio. Y bueno chicos, estamos buscando algún otro tipo de comida que podamos probar, pero como bien saben, en Cuba la escasez está tremendísima. Hay algunos sitios donde estábamos acostumbrados a comprar, no sé si churros, este tipo de cosas, pero no los hay en este momento. Entonces nos toca como seguir buscando por otras partes de la ciudad a ver si lo encontramos. Yo creo también que se debe a que ya son casi las 5, o son las 5 de la tarde. Casi las 6. De hecho. Y este alimento, el churro, es como más de comerlo por la mañana, tipo desayuno. Y a la gente le gusta bastante. Y quizás ya todos los puestos han agotado la masa que tenían preparada para el día de hoy. Entonces vamos a seguir buscando y ya les contaremos si tenemos suerte o no. Vean chicos, acabamos de encontrar otro puestecito más de rositas de maíz. Y justo al lado, algo muy típico, acá en Cuba, que son las frituras de harina. Vamos a ver qué tal están. George va a comprar para probar, así que ya les contaremos. Aquí están las frituras, friéndose en bastante manteca caliente. Como pueden observar, están hechas a base de harina, le echan algún condimento y quedan así. Cuestan 10 pesos cada uno. Gracias. Y bueno, este es lo primero caliente que probamos y la verdad queda muy bien el estómago hasta ahora. Y están bastante bien. Lo que pasa es que, sea como sea, son 10 pesos. En otro momento costaban un peso o quizás dos. Entonces, ya saben, todo está sobrevalorado en este país. Lo que están bien crujientes y bien calientes. ¿Tú quieres más? Bueno, compra más. Hasta ahora creo que lo más sabroso que hemos probado son las frituras, sobre todo por lo crujiente, por el sabor, lo que están acabadas de hacer. Vamos a pedir más para seguir probando, para seguir comiendo. Y bueno, repetimos la segunda ronda. Como pueden ver, estas están un poco más pequeñas. Eso sucede mucho en Cuba, que compras un producto, luego la calidad como que merma un poco. Y siento que es parte de la estrategia para vender más, porque desgraciadamente en Cuba hay que hacer todos estos trucos para poder vivir. Vean, ahora estamos en un puestecito donde venden dulces en la calle. Y esto que vamos a comprar de aquí se llama pastel de hoja. Es muy típico acá en Cuba. No sé si en otros países existe. Pero bueno, a nosotros nos encanta. Están rellenos de guayaba por lo general. Y valen 35 pesos cubos. Vean, acá encontramos otro puesto de Frozen, que ya habíamos probado anteriormente, para que vean que es muy común en cualquier esquina. ¿Eso es pastel de hoja? Ah, tú lo vas a probar. ¿De qué son? ¿De guayaba? De guayaba o guayaba. Dame estos dos atrás. ¿Separados los dos? Sí. ¿Cuál quieres? Estos dos. Eso es dos. Prueba ahí. Se le dice pastel de hojas porque está compuesto por muchas capas de la masa bien finas que recuerdan a un papel, a una hoja. El hojaldre se le dice en otras partes porque es una masa más elaborada. Esto es algo más rústico. Generalmente, como ya les habíamos dicho, vienen rellenos de guayaba o de coco, que es lo más común acá en Cuba. No sé si en algún otro lugar hiciste este tipo de pasteles y los rellenen, no sé, de pronto con jalea de fresa, no sé. Pero acá en Cuba es guayaba y coco, lo más común. La verdad no les voy a decir que esté súper bueno, pero bastante bien, cuesta 35 pesos. Aunque no le grabamos, fuimos a otra cafetería y costaba 70, o sea, el doble. Por eso, cuando vengan a Cuba tienen que buscar mejores ofertas porque al final es prácticamente lo mismo. Solo que en un sitio te lo venden todo más bonito porque es la locación, ¿no? Y en la calle para que vean la importancia de comprar en la calle y de paso ayudan a estas personas que tienen más necesidad. Generalmente, los que venden en la calle, los vendedores ambulantes, tienen más necesidad económica. Esa es la realidad porque en Cuba, ya saben, los sueldos no son buenos. Trabajan por un sueldo, digamos, bastante ridículo y al final del día siento que esas personas necesitan más apoyo económico. La verdad está bastante bueno. Me gusta mucho la guayaba, de coco no me gusta para nada. Aunque me gustaría un poquitivo más crujiente, pero está bastante bueno. Siento, no están más crujientes porque son como las 6. Quizás los tienen ahí desde las 8 de la mañana y, pues, obviamente ha pasado el tiempo. Pero, que vuelvo a repetir, están en precio, no están tan pequeños y hay que ser conscientes, señores. Vamos a aportar un poco de eso. Vean, a última hora, de último momento, encontramos un vendedor ambulante que vende el cuburucho de maní, que es algo bastante típico de Cuba, sobre todo en las paradas, en los lugares concurridos. Antes costaba un peso cubano, no sé ahora cuánto costará. Ahora George me dirá, creo que, a ver, creo que le costó 10 pesos. ¿Cuánto fue que te costaron? 10 pesos. Estaba el cuburucho, cuesta 10 pesos. La verdad, esto es algo bastante común acá. Lo que pasa es que quizás los precios, como les he dicho, están muy elevados y no todo el mundo puede acceder. Pero, sin embargo, es de los más baratos que puedes encontrar. Ya, como han visto en el transcurso del video, nada cuesta 10 pesos. Pero, esto sí, íbamos a probarlo a ver que tal vez. Como pueden ver, es maní en grano, obviamente. Esto es salado. También existen otros tipos de maní, como el maní, no sé cómo se le dice, el garapiñado, que es azucarado. Está también el maní en tableta molida, que en lo personal es de mis favoritos porque es bastante suave, pues, no sé si se le agrega leche, pero sí está siendo como un gusto bastante bueno. También está el maní de alicante, que lleva miel. Y bueno, este es el salado, realmente es del que menos me gusta, pero lo voy a hacer por YouTube, por ustedes, por nuestro proyecto y hoy les voy a decir. ¿Qué te pareció? A mí se me gusta bastante. De hecho, de niño, recuerdo que siempre viajaba todos los sábados a casa de mi abuela y mi mamá. Me compraba en la parada un cucurucho de estos y un caramelo de los largos. ¿Te acuerdas de los caramelo de los largos? De esos no se van a gustar. Costaba un peso, era un caramelo casero, más o menos de unos 20 centímetros largo. Y a mí me encantaba, me encantaba muchísimo el de menta. Eso lo voy a pagar a mi abuela porque, de verdad, no me gusta mucho el maní. Y no soy yo muy maní, sincero, que digamos. Pero no está mal, señores. La verdad, me vuelvo a arrepentir. Hay personas que trabajan más por necesidad que por placer. Y estas personas sí que a mí me ha llegado un poco de lástima o compasión cuando veo incluso a personas mayores de 70 años deambulando por ahí para ganarse el pan de cada día. Y realmente, ojalá ahí las personas sean más conscientes de eso. La verdad, nos sorprende cómo los tiempos han cambiado. Años anteriores podíamos encontrar de todo en las calles. Ahora no es que haya nada, se encuentra algo, pero realmente es muy escaso. De hecho, tuvimos que caminar bastante. No es que haya muchos puestos a continuación, a no ser las rositas, que sí había en todas partes. Pero eso como que me dejó como que un mal sabor de boca. Quería haber encontrado quizás otra oferta, como los merenguitos horneados. Eso me encanta. De niño costaban un peso. Ahora no sé cuánto podrían estar costando porque no lo hay. La verdad es que en Cuba no hay huevos. Y esto se hace a base de huevos y no lo venden. Es algo que a mí me ha encantado de niño y me hubiese gustado haberlo encontrado. Sí, me sorprendió haber encontrado coquito. El coco es bastante común acá y no lo encontramos. Así que imagínense los tiempos que se están viviendo. Los coquitos igual costaban un peso. También están las cremitas de leche. Hubo muchas cosas que no encontramos. La raspadura. Ah, eso. Sobre todo, les queremos contar que en otras partes del país, sobre todo en el oriente, es muy común encontrar un dulce que sea más raspadura. Ahora hay otro, ¿cómo me dijiste que se llamaba? El que es como... El pinol. El pinol. Es a base de harina de maíz. Dicen que nunca lo he probado, pero tengo a mis cabes que son de provincias del oriente y dicen que es como una especie de polpito a base de harina de maíz con azúcar y que es bastante seco, pero que a los niños les encanta, aunque luego se atoren porque es seco. Otra cosa que me hubiese gustado encontrar sería el pru, que es una bebida muy típica cubana que se hace a... Es con unas ramas. Con raíces. Con raíces de ciertas... plantas que yo no conozco, solo lo conocen las personas que lo producen y es bastante bueno, tiene un sabor muy único y tiene gas, por cierto. También el cucurucho, que eso es muy común en Baracoa, que es ya el oriente más oriente de Cuba, es el final de Cuba. Ahí pues el cucurucho es como... Es un envase, que creo que lo hacen con hoja de plátano, ahí le echan coco, le echan miel. La verdad es como muy dulce, pero es bastante común de Cuba, sobre todo del oriente y ojalá en algún momento se nos haga posible visitar el oriente cubano y puedan ver este tipo de... Otra cosa bastante común es el Guarapo. Ah, el Guarapo. El Guarapo, que es una bebida que se hace con la caña de azúcar. Es básicamente exprimir la caña de azúcar y ese jugo que suelta, le echan hielo y tú lo bebes frío. Antes costaba un peso, llegó a costar dos pesos. No, déjame decirte que ahora mismo cuesta 30 pesos. 30 pesos los he visto, 25 pesos, es bastante caro hoy en día. Como todo en Cuba. Y bueno, todo esto que comimos, lo que estuvimos probando el día de hoy, nos costó 250 pesos cubanos, que cuando lo llevamos a la... O sea, el promedio en dólares americanos vienen siendo unos 10 dólares aproximadamente. Dejen un comentario si lo ven caro, si lo ven barato. Para nosotros sí que es caro, la verdad. Bastante caro. Cuando en este país los sueldos son de un promedio de... 2.500 pesos o 2.100 pesos es el salario mínimo. El salario promedio ronda los 3.000 pesos. O sea... Imagínense salir un día a la calle y tener que hacer varias gestiones de papeleo o lo que sea y tener que comer en la calle y gastarte 250 pesos en comida callejera. Y decir que esto no llena además, esto es como para pasar el día... Para picar. Ajá, es como algo, vamos a decir entrante, algo así. En otros tiempos hubiésemos gastado, si acaso, 20 pesos o 30 pesos en total. Entonces imagínense cómo está. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya hemos visto negocios particulares más frecuentes acá en La Habana. Ahora estuvimos probando comidas callejeras muy comunes acá en La Habana. Y nos gustaría que comentaran qué les gustaría que nosotros estuviéramos viviendo acá en nuestra provincia que sea común en nuestro país, que estuviéramos mostrándoles algunos temas y tal. Nosotros los vamos a escuchar siempre y ahí pueden dejar el comentario qué tipo de contenido les gustaría de Blogartrip. Y entonces nos despedimos porque ya está el caer la noche, tenemos que hacer un viaje de aquí a nuestra casa. Nos tardamos aproximadamente 50 minutos de viaje, entonces imagínense lo pesado que es. Pero esperemos que hayan disfrutado muchísimo el contenido. Lo hicimos con mucho amor, con mucha humildad sobre todo para que vean que no todo es lo bonito. También hay que ver este tipo de cosas que les vuelvo a repetir. En mi caso siento que lo más importante es hacerlos notar y ustedes como extranjeros, los que sean extranjeros cuando vengan a Cuba, por favor vayan a este tipo de negocitos y apórtenle un poco a estas personas que lo merecen. No piden dejar su mejor me gusta y suscribirse al canal si aún no están suscritos. Y activar la campanita de notificaciones para cada vez que subamos un video nuevo, YouTube les avisa. Nos vemos muy pronto y vienen muchísimas sorpresas. Bye. Bye.